La exigencia es máxima, estamos ante un rival que viene de ganar, que sí que venía de una racha complicada de partidos con tres derrotas, pero fueron capaces el otro día de tirar el partido adelante. En los partidos que había perdido había merecido más, entonces, bueno, dificultad máxima, seguro que nos van a poner en dificultades. Hemos estado analizando su juego y es evidente que tiene muchísimas virtudes y que hoy seguro que las van a poner en marcha. Aprovechando lo que vengo diciendo estos días, aprovechando un poquito los recursos en función también un poquito de las necesidades que nos planteamos o que pensamos que pueden haber delante del partido, así que, bueno, contento con todos los chicos, esperanzado de que van a dar al máximo seguro y a por los tres puntos, evidentemente. Siempre que empiezan los partidos tienes un punto, entonces, a partir de ahí es rentabilizar un poquito las ventajas. Sí que es verdad que estamos materializando, pero evidentemente también estamos recibiendo goles, entonces, bueno, hay que intentar cuadrarlo, equilibrarlo, para que al final de todo el resultado siempre sea a favor.